¿Pero esto qué es? ¿Arrugas? ¡Hola amigos! Yo soy Amaya y esto es Amaya Cartoon Hoy nos vamos a disfrazar de Mamá Coco Pero antes no olvidéis suscribiros, darle like y seguirme en mis redes sociales Para disfrazarnos de Mamá Coco necesitamos pintarnos las cejas de blanco Pintarnos las arrugas Teñirnos el pelo de blanco Ya veréis, es muy fácil ¡Empezamos! Empezamos poniéndonos base de maquillaje Ahora nos vamos a pintar las cejas con color blanco Nos vamos a ayudar con un poquito de agua Con un pincel finito y pintura marrón nos vamos a pintar las arrugas ¡Gracias! 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 Vamos a pasar esta esponja por las arrugas para difuminarlas Encima de cada arrugas con color blanco Encima de cada arruga nos podemos poner un poquito de blanco para que las arrugas parezcan más profundas Y ahora la parte más divertida ¡Pintarnos el pelo! Vamos a pintar con spray blanco ¡Gracias! ¡Gracias! Así es como queda ¡Gracias! Nos hace falta poner la manta que mamá congo siempre tiene en los hombros ¡Gracias! Nos ha gustado y nos ha gustado de las bellas o a todos不到 las extrañas Y si os ha gustado este video no te olvides darle Like, suscribiros al canal y compartirlo con todos vuestros amigos Y no olvidéis ponerme en los comentarios de quién quiere que me disfrace en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Besito! Un saludo para Marta y Lucía Karime y Castillo Gina, Tatiana Otero, Raquel y Andrea ¡Un besito! ¡Suscríbete al canal!